Fumando cigarillos poco al counter tu sabes tío yo no me aburro en mis tardes en mis noches porque tengo un ordenador con conexión a internet y tengo unos cuantos servidores que ponen counter strike source es el juego que juego yo entonces aquí fumando cigarrillos voy jugando con mi ratón láser mi teclado y mi ordenador que me lo monte yo por piezas para tener más fps es jugando al counter y fumando cigarrillos así vamos pasando la tarde y la noche fumando cigarrillos jugando al counter así vamos pasando la noche de los días fumando cigarrillos jugando el counter comiendo aquí delante del pc esta es la vida que yo empecé y la sigo aquí ahora oye loco yo sé cómo pasarlo bien oye loco yo sé cómo pasarlo bien aquí jugando counter fumando cigarrillos no me muevo del ordenador en todo el día quien dijo que esto no es el paraíso quien dijo que esto no es el paraíso ah fumando cigarrillos jugando el counter strike source yo 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 ay que grabando mis cuatro canciones de hip hop de rap pa todo el mundo ahí va perro loco el kick diciendo lo que quiere decir aquí anda estudio con el micro grabando mis temas haciéndolo beat grabando los temas haciéndolo beat grabando los temas haciéndolo beat perro loco ex beat pa el mundo tú lo sabe pero loco ex 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 pero loco ex